Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Feliz cumpleaños Santiago! Ay quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, lo más grande que te tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Porque desde el cielo te mando, pa' llenarte de felicidad ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te... ¡Feliz cumpleaños Santiago! Ahí déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición De suel me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarle a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te... Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga